Tener la capacidad de pensar en una cosa que no existe todavía y llevarla a cabo. Mejorar. Saber adaptarse. Creo que la creatividad puede cambiar el mundo porque lo hace mucho más interesante. Te abre muchísimos más horizontes. Las ideas pueden hacer mucho por el mundo en este momento. Pueden ser mejores o peores, pero no quedarte parado. El emprendimiento lo veo necesario porque creo que todos tenemos algo dentro que poner en marcha. Emprender es una oportunidad que puede estar al alcance de todos. Siempre hay que contar con el resto. Nunca puedes actuar en solitario. Que el cambio también empiece en nosotros. Para mí innovar es avanzar. La innovación debería estar presente en todo lo que hacemos. Aprender a hacer cosas nuevas para avanzar como sociedad. Incluir nuevos avances no es malo, sino que nos ayuda a mejorar. Para mí el sello B-Corp hace que se me contagien las ganas de innovar en la sociedad y de poder aportar nuevas ideas para mejorar un poco el mundo. Cada persona tiene que ir cambiando. Tiene que aportar su granito de arena. Y una vez que tú cambias, ya puedes cambiar el mundo.